Por primera vez, desde que se conocen los datos sobre la incidencia del coronavirus por departamentos, la Vega Baja no ha registrado ningún positivo ni fallecimiento en 24 horas. De esta forma, el Departamento de Salud de Torrevieja mantiene el dato de 494 afectados por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, mientras en el área de Orihuela la cifra se sitúa en 209 casos. Por otro lado, hasta la fecha son 77 las personas que han perdido la vida como consecuencia del coronavirus, una cifra que se mantiene desde hace un par de días al no registrarse ningún fallecimiento. Así lo reflejan los datos ofrecidos por la Consellería de Sanidad, donde se indica que a día de hoy son 15.450 los afectados por COVID-19 en toda la Comunidad Valenciana, de los cuales se mantienen activos algo más de 3.000. En cuanto al número de altas, la cifra ya supera las 11.000 tras las 144 otorgadas en las últimas 24 horas. Los fallecidos hasta la fecha ascienden en toda la Comunidad Valenciana a 1.413.